Muchas gracias, presidente. Enhorabuena, suerte y que le sea leve. Formulo mi pregunta. ¿Está satisfecha la Junta de Castilla y León con el desarrollo económico de las comarcas de esta comunidad que lindan con la raya de Portugal? Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Señoría, desde la Junta de Castilla y León llevamos trabajando de continuo por propiciar un mayor desarrollo económico y social en todo el territorio de Castilla y León y, como no, también en la raya de Portugal. Pero, evidentemente, sabes que esto fue territorio de frontera y en Europa, en todos los territorios de frontera, dentro de lo que ha sido Europa. Y ahora, pues, prácticamente no existen, por lo menos, efectos económicos. Pues, cuesta mucho más el desarrollo socioeconómico. Gracias, consejera. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Gracias, presidente. Llevan trabajando, señora consejera, pues no se nota absolutamente nada. Ya le digo. Las comarcas zamoranas y salmantinas que lindan con Portugal son uno de los territorios más deprimidos económicamente de Castilla y de León. En las últimas décadas hay comarcas que pierden entre el 40 y el 60% de la población. Y hay importantes poblaciones que pierden por encima del 22%. Las comarcas de Sanabria, de Aliste, de Sallago, de La Ribera, de La Badengo y de Ciudad Rodrigo se desangran por falta de proyectos. Y por falta de proyectos de la Junta de Castilla y León. Y a ello hay que añadir también una inadecuada red de comunicaciones terrestres, como, por ejemplo, está necesitando una buena red de comunicación por carretera la conexión entre la Puebla de Sanabria y Braganza. O también entre Fermoselle y Benposta. La Raya de Portugal tiene oportunidades que se están desaprovechando por falta de la Junta de Castilla y León, como, por ejemplo, en la logística. Le diré que en el caso de Ciudad Rodrigo, que fue históricamente la llave de Portugal y lo sigue siendo, que está muy bien conectada porque es el camino de Coimbra y de Lisboa, de Guarda, de Viseu y también de Oporto. La Junta aquí ni está ni se le espera. No tiene ningún plan para la logística ni para crear un centro logístico en Ciudad Rodrigo. Y, además, por lo que respecta a su consejería, le diré que todavía estamos esperando ese desarrollo del polígono industrial Las Viñas II que ustedes, el Partido Popular, se comprometieron a desarrollar desde el año 2011. Y, recientemente, en una respuesta parlamentaria a mi compañero Juan Luis Zepa, usted ha dicho que no está previsto realizar actuaciones. La Junta del Partido Popular ha estado de espaldas a Portugal y lo sigue estando todavía. ¿De qué desarrollo podemos esperar? ¿De qué desarrollo hablamos en un territorio que hay más autónomos que trabajadores por cuenta ajena, señora consejera? Además, ¿cómo se puede hablar de desarrollo en una zona donde se han paralizado las clases de lengua y cultura portuguesa en los colegios y en los institutos de la raya de Portugal? Señora consejera, yo de verdad espero y deseo que no llegue usted a ser alcaldesa de Valladolid por el bien de los ciudadanos de Valladolid. Porque si el desarrollo económico que usted piensa para los ciudadanos de Valladolid es el que usted está aplicando a los vecinos de la raya de Portugal, apañados estamos, señora consejera. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Bueno, atendiendo hasta último, apañados hemos estado cuatro años en Valladolid. O sea que, pero bueno, no voy a entrar en esa exquisición. Mire, nosotros en la zona de la raya de Portugal lo que estamos atendiendo son los servicios básicos, competencia de la Junta, y además se han realizado nuevas inversiones e inversiones por importe de 23,5 millones en esta legislatura, todas de la Junta de Castilla y León. Pero no me hable solo que la Junta de Castilla y León es la que tiene que invertir en la raya con Portugal. Tendremos que invertir todas las administraciones, incluida también la Administración del Estado y, por supuesto, la Unión Europea. Pero es que, porque para conseguir un resultado es lógico que entre todos… Disculpe, disculpe, señora consejera. Reitero, está prohibido tomar fotografías en el hemiciclo. Vale, perdone. ¿Puedo seguir, presidente? Gracias. Bueno, como le decía, todos, Unión Europea, Gobierno de España y Junta de Castilla y León, y también las diputaciones y los municipios afectados, todos tenemos que estar aunando esfuerzos para conseguir el desarrollo socioeconómico de la zona que está en la raya con Portugal. Por supuesto que no vivimos de espaldas a Portugal. Eso es su percepción que puede ser muy subjetiva. Lo que sí que le puedo decir es que existen unos programas europeos específicos de cooperación transfronteriza. Y que, en ese sentido, Castilla y León, la Junta de Castilla y León, hemos aprovechado, porque Portugal, como bien sabes, es un país que está creciendo los últimos años y con el que tenemos muy buenas relaciones. Y hemos accedido a tres iniciativas de cooperación transfronteriza en la zona. De Interreg 5 España-Portugal 2014-2020, dos proyectos ya están aprobados, que es el CRECEER y el IOTEC, que le puedo dar más. Y estamos también esperando que nos firmen el INVEC. Que solamente le voy a poner un ejemplo, porque no me da tiempo a una pregunta tan breve. Pero el CRECEER lleva dos millones de euros de presupuesto y se trata de fomentar la cooperación en ambos lados de la frontera, con Portugal y nuestro territorio de Castilla y León. En dos ámbitos, agroalimentario y turismo. Para la mejora de la calidad de los productos y servicios, la incorporación de las TIC y para establecer redes de cooperación entre las empresas. Identificación común de la zona y que se pongan en valor sus recursos endógenos. Y esto está aprobado y se está haciendo. Se ha hecho un mapeo de lo que es la zona y de los recursos que tiene. Se han hecho jornadas de sensibilización en Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Vermillo de Sallago o Sanabria. Y el siguiente paso es la elaboración de planes estratégicos. En definitiva, no es que el grado de satisfacción sea magnífico, pero estamos trabajando para que esta parte de nuestro territorio, esta gente que vive en Castilla y León, pueda vivir mejor en los próximos años. Y yo le prometo, señor Martín Benito, que desde la Junta de Castilla y León, si gobierna el Partido Popular, vamos a seguir trabajando siempre, porque son muy importantes todos los ciudadanos que viven en nuestra comunidad y más todavía aquellas personas que viven en los territorios fronterizos. Muchas gracias.